Mientras tanto, en el Partido Popular están incómodos porque dicen que la estrategia de Fijó, atención, en el caso Pecoña Gómez, genera desconcierto en el Partido Popular. El señor Araujo, estamos viendo el otro día que hubo una queja agria del señor Ayuso, en el sentido de que se está comiendo ella un ataque mediático brutal, sin precedentes, una cacería sin precedentes, y sin embargo el señor Fijó todavía está dudando en llevar a Pedro Sánchez al Senado y a Begoña Gómez, cuando lo que han generado sobre la nada del caso Ayuso es tremendo. En efecto, hablábamos de la peor legislatura desde el punto de vista del gobierno, pero enfrente hemos tenido la peor oposición posible por parte del señor Alberto Núñez Fijó, que sigue durmiendo esa siesta estival y no es capaz de reaccionar como están reaccionando algunos de sus más insignes subalternos. Hablamos antes de la señora Cayetana Álvarez de Toledo, García Danero, que lo tenemos también disfrutando de sus exposiciones aquí también en El Mundo a Rojo, y podría aprender y escuchar un poquito Alberto Núñez Fijó de estas personas que sí han dado ese paso adelante, que sí están planteando las cosas que realmente interesan, y en este caso que estamos ante un verdadero escándalo, dice Alberto Núñez Fijó que no es su estilo de hacer política. ¿Pero cómo estilo? Aquí no estamos hablando de estilo de hacer política, señor Fijó, aquí estamos hablando de legalidad, aquí estamos hablando de tráfico e influencia, aquí estamos hablando de malversación de fondos públicos, aquí estamos hablando de una estafa que hemos sufrido los españoles durante años, esta gran estafa en la cual nos han encerrado de manera ilegal, nos han tenido encerrados en nuestras casas, incluso multándonos, incluso acorralándonos a aquellos que nos negábamos a esas consignas del Comité de Experto, que hemos visto que ahora eran Coldo y Ávalo, no había otro Comité de Experto que estos dos impresentables, y ahora Alberto Núñez Fijó dice que no es su manera de hacer política. ¿Pero por qué? Porque durante ese periodo también tan asiago y tan traicionero que hemos vivido los españoles, Alberto Núñez Fijó en Galicia estaba haciendo lo mismo, incluso peor todavía, elevando todavía más esa cuota de fraude. Así que lo que necesitamos es que realmente que Núñez Fijó espabile, y si no trabaja, si no hace su trabajo, que deje espacio a la gente que realmente quiere hacer oposición frontal a estas políticas de Sánchez.